Muy buenas noches. Hoy es miércoles y es día de Extraordinarios con Ana Vallejo. Hoy tenemos una súper, súper, súper invitada, amiga de la casa personal y la queremos muchísimo y es nuestra bella Patricia Acosta, que más adelante la vamos a tener con nosotros para empezar esta grandiosa entrevista, para conocer un poco de ella y cómo llegó a ser la empresaria que es hoy en día. Pero antes quiero recordarles la nueva campaña de Dos en Línea TV junto a la línea de maquillaje tono, la compañía de maquillaje tonos, que se llama Un Ángel Llamado Mujer. Esta campaña ha sido creada pensando las mujeres que no tienen hogar, que están viviendo en las calles o en los shelters por maltrato o abandono. Se acerca el Día de la Mujer y qué mejor que darles ese amor y un detallito de parte de nosotros. Estamos necesitando de sus donaciones y pedimos por favor toallas higiénicas o toallas sanitarias, papel higiénico, paños húmedos, desodorantes, cepillo de dientes, crema dental y ropa interior. ¿Qué vamos a hacer con estos artículos que les estamos pidiendo a todos ustedes como donaciones? Vamos a hacer unos paquetes y se los vamos a entregar a estas hermosas mujeres que viven en la calle. Qué bello decirle a esta mujer feliz Día de la Mujer. Estamos pendientes de usted y los acordamos y queremos darle este detallito. Desafortunadamente estas personas no tienen cómo cuidar su periodo o su periodo menstrual y por eso queremos darles estas toallas higiénicas, papel higiénico para que por lo menos en esa época puedan tener un cuidado para ellas mismas. Tenemos dos puntos de entrega que puede ser acá en su casa, dos en línea TV que queda en Mississauga y en Toronto tenemos a Toronto Latino que muy amablemente se ofrecieron a ser punto de entrega. Queda del 1786 de Eglinton Avenue West. Esto queda en Toronto. La fecha límite para las entregas es el 5 de marzo. Entonces, por favor, le queremos recordar que todo esto es con muchísimo amor a estas grandes, grandes, grandes mujeres que no tienen la fortuna que tenemos todas nosotras. Entonces, darle un detallito, hacer una donación por estas personas sería de gran, gran ayuda para nosotros. Antes de irnos a comerciales, quiero recordarles el mensaje de empoderamiento del día de hoy. Da siempre lo mejor que tienes. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde. Este pensamiento es de O.G. Mandino. Bueno, vámonos a unos comerciales que nuestros patrocinadores tienen un mensaje muy importante para todos nosotros. Y ya volvemos con Patricia Acosta, nuestra invitada del día de hoy. ¡Gracias! Hola, mi nombre es Victoria Morales. Soy agente de bienes raíces para Century 21 Titans Realty Inc. Comprar una casa es quizás la inversión más grande que podremos hacer en nuestras vidas. La relación entre mi cliente y yo está basada en la confianza. Pienso que conocer las necesidades de mis clientes es crear relaciones duraderas basadas en la mutua confianza. Me siento orgullosa de ofrecer mi profesionalismo y seriedad porque es en estas cualidades que los buenos negocios están basados. Ayudar a mis clientes para comprar su primera casa, invertir en otra propiedad o vender su casa actual, consiguiendo el mejor precio del mercado en el menor tiempo posible es mi prioridad junto con sus necesidades personales. Trabajo con un gran equipo de aproximadamente 80 profesionales que junto a mí podemos ofrecerles el mejor respaldo que nos acredita alrededor del mundo. Estoy convencida de que no puedes estar en mejores manos. Si estás pensando en comprar, vender o rentar una propiedad, debes contactar a Victoria Morales, pues tengo toda la información que usted necesita. Y regresamos con nuestra bella Patricia Acosta. Vamos a leer un poco de su biografía para empezar esta grandiosa entrevista. De verdad que estoy súper emocionada. Ya hemos hablado antes de lo que ha sido Patricia, su historia y la vamos a contar acá. Claro, para que todos ustedes se empoderen también con esta historia llena de muchos altibajos porque nos ha tocado, algunos nos ha tocado difícil cuando llegamos a Canadá, pero está súper empoderada ella y está entre las mejores empresarias con muchos premios ya que tiene gracias a su spa. Pero vamos primero con su biografía. Patricia Acosta, una mujer colombiana y emprendedora, madre de dos hermosos hijos. Llegó a Canadá hace 19 años buscando una nueva vida, nuevas oportunidades para salir adelante. Terminó dos carreras. La primera fue Addictions and Community Service Worker y la segunda carrera fue Medical Aesthetician, la cual ejerce actualmente. La estética y todo lo que tiene que ver con belleza le apasiona. Le encanta ayudar a otras mujeres a verse bellas y hacerlas sentir bien. Por eso ama lo que hace. Lleva nueve años en esta carrera, de los cuales los últimos tres años con su propio negocio y siempre tratando de avanzar y aprender cosas nuevas con muchos más proyectos en mente. Esa es nuestra bella Patricia Acosta Pati. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Bienvenidos en Línea TV Extraordinarios con Ana Vallejo. Gracias, gracias por la invitación. De verdad, te agradezco mucho. Bueno, cuéntanos un poquito. Empecemos por el principio. ¿Qué hace que Patricia diga me voy para Canadá y por qué escoges este país? Bueno, fue algo que no lo planeé, pero bueno, pasó, tú sabes, el destino siempre te depara cosas que tú nunca las esperas. Conocí a alguien, fuimos novios y me dijo, bueno, vámonos para Canadá. ¿Quieres venir a Canadá? Dije yo, bueno, ¿por qué no? Vamos a conocer un nuevo país, nuevas oportunidades y bueno, así fue como me mudé para Canadá. ¿Y te gusta Canadá? Sí, me encanta. Ya le agarras el buscito. Es mi casa. Es mi casa. Ya, ya soy canadiense, todo, ya es mi casa. Bueno, y no olvido tampoco mi Colombia. Amo mi Colombia. ¿No has vuelto a Colombia? Estuve en el 2017. Ya, ya vas de visita. Sí, voy a visitar a la familia, pero bueno, Canadá, tú sabes, es mi primera casa, aquí nacieron a mis hijos, todo, y bueno, pero tampoco olvido nunca mi Colombia. Sí, ¿de qué parte de Colombia eres? Caleña. Mmm, Cali es Cali y lo demás es. Y lo demás es lo más. Pati, tú empezaste a trabajar en Estetician, pero en otras compañías, en otros espas, ¿cierto? Con otra gente. Sí. Entonces, ¿qué hace que dice Patricia? ¿Sabes qué? Voy a dejar este trabajo fijo y voy a poner mi mi nuevo spa, mi propio spa. ¿Cómo haces eso? ¿Qué te hace moverte a ese, a dar ese nuevo paso? Ah, bueno, trabajé en diferentes lugares. Empecé trabajando con un señor árabe en un spa y bueno, súper bien, todo súper bien al principio, pero ya después cuando empecé a usar los productos y todo y vi algunos errores de marcas, por ejemplo, sí, los productos de mala calidad, productos de Walmart, imagínate. Y entonces, para mí la ética es número uno para este trabajo. Entonces, cuando vi eso, dije yo, o sea, no, no, no voy a poner productos de Walmart en mis clientes. Para mí la ética profesional es lo primero. Entonces, si tú vas a cobrar 100 dólares, 90 dólares a un cliente por un Facebook y le vas a poner productos de Walmart, o sea, entonces eso es una de las cosas que digo, bueno, la ética para mí. Yo amo lo que hago, entonces quiero que mis clientes también tengan un buen producto, un buen resultado y nunca voy a trabajar con productos que no sean profesionales. O sea, eso es una... De baja calidad. Sí, de baja calidad. Para mí no. Entonces, eso es una de las cosas, muchas cosas. La ética. La ética profesional que vi, los errores que cometían en otros espadas. Entonces, dije yo, no, o sea, quiero empezar lo mío porque así ya puedo yo escoger los productos que yo con los que quiero trabajar, darles un buen resultado a mis clientes, que los clientes se vayan felices. O sea, eso es para mí es lo primordial. Sí, porque un cliente feliz se va feliz, pero regresa y te trae gente. Exactamente. Bueno, y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que, como ha crecido mi negocio. Va un cliente, toma un Face Show, un Hydro Face Show y estoy feliz con los resultados y me mandan... Este cliente me manda cinco clientes más. Seis clientes más. Y así es como he ido creciendo poco a poco, ¿no? Ya, vamos a hablar, vamos a mostrarle a la gente este súper premio que nuestra Patricia se ha ganado. Cuéntanos un poco de este premio. Wow, este premio fue increíble. O sea, era algo que no me lo esperaba. Ajá. Primero, en el 2018 fuimos nominados en el spa que yo trabajo. Fuimos nominados como el mejor spa de Peele en Mississauga. En... No, Toronto... Toronto Hair... Oh, my God. Se llama de Toronto Hair and Beauty... And Beauty Awards, yeah. Yeah, so Toronto Hair and Beauty Awards fuimos nominados. En el 2018. En el 2018. Ok. Fue nominado a todo el spa, o sea, a todos. Entonces, y ganamos. Ese fue el primer premio. De ahí en el 2019, en mayo, fuimos nominados otra vez como el mejor spa de... De Mississauga. De Toronto. De Toronto. De Toronto del GTA. Sí, del GTA. Ovis Spa, ya. Ese es el nombre. Y de ahí, y fui nominada como una de las mejores beautician de Toronto. Esto fue en mayo del 2019. Ya. Después, abrieron el otro que es Ontario Hair and Beauty Awards. Entonces, esto sería Ontario más grande. Sí, más grande todavía. O sea, no solamente Toronto y el GTA, sino ya todo Ontario. Sí, exactamente. Entonces, ahí yo ya estuve nominada como la mejor beautician de Ontario. Imagínate, no me lo esperaba, pero fue algo muy lindo y súper feliz. Y ese fue el que te ganaste. O sea, ese es este. Es este. Oh, ok. Volvemos a mostrarlo con mucho orgullo. De Ontario Hair and Beauty Awards 2019. Te nominaron y ganaste en el 2019, pero fue ahorita a principios del 2020 que lo recibiste o fue a finales del 2019? Fue a finales, en noviembre, noviembre 24. Fue la ceremonia. Fue la ceremonia muy linda, la ceremonia. Y bueno, fue una sorpresa porque no me lo esperaba. Cuando me dicen, oh, the best beautician of Ontario, Patricia Costa. Está guau. Sí, más grande. Pero qué orgullo, qué bonito. Felicitaciones. Y que tengan muchos éxitos más. Gracias. Muchísimos premios más porque realmente te lo mereces porque eres una mujer grandiosa. Sé que has luchado fuerte para poder llegar a donde estás. Gracias. Y van a venir muchos éxitos más. Al seguro que sí. Te lo, mira, te lo inauguro. Gracias. Te lo digo de verdad que sí. Bueno, entonces cuéntame. Todo esto es muy lindo, pero queremos saber. O sea, ¿tuviste alguna piedrita en el camino? Algo que tú dijiste, no, no puedo más o hay muchos contratiempos. De pronto eso no es lo mío. No quiero seguir con el spa. O sea, hablando, ya cuando tú vas a empezar y vas a montar tu propio spa. O bueno, cuando ya empecé el spa, la verdad, sí ha habido contratiempos. Más que todo, contratiempos con el dinero. Que a veces tú trabajas con alguien y te quieren hacer trampa, ¿no? Entonces es una cosa que tienes que lidiar. Creo que todo negocio tienes que lidiar con lo mismo. Pero bueno, ese ha sido uno de los contratiempos que ya lo superamos. Pero antes de empezar lo del spa, los contratiempos fueron que trabajaste con personas que, como te digo, no tienen ética. Sí. Y pensé, pensé en tirar la toalla. Antes, sí. Pensé, dije, no, porque me gusta el real estate también. Oh, ok. Sí, me gustan las ventas. Y yo dije, ah, maybe me voy a ir para el real estate, voy a hacer una carrera en real estate. Y pensé. Y bueno, ahí vino la oportunidad de mi propio negocio. Cuando estaba buscando lo del real estate, encontré... El que es tu partner ahorita. Sí, es que es mi partner. Exactamente. Entonces empezamos con él y ya, bueno, ya se fue la idea del real estate porque ya dije yo, bueno, ya encontré mi lugar, ya voy a empezar mi negocio, ya... Y bueno, todo va escalando poco a poco, vas creciendo, ¿no? Lo bueno es ponerle amor a lo que haces, sí. Entonces es un spa, pero también está la parte del salón de belleza. Sí, sí. ¿Qué es lo que hace tu compañero de trabajo? ¿Qué hace lo que es el...? Es el hairdresser. Él es hairdresser. Trabaja otro chico ahí que también es hairdresser. Somos tres. Y yo soy la esteticista, sí. Oh, ok. Bueno, Patricia, cuéntanos un poco también. Dices que sí, que llegó un momento donde definitivamente dices no más hasta que encontraste a este muchacho y ya empezaron a crear todo lo que es el spa. Sí. Y tienen en este momento, trabajan tres personas. ¿Piensan abrir otras personas más? O sea, tener más servicios para el spa. ¿Sería un spa o un...? Sí, es un salón en spa. Es un salón en spa. Por eso yo creo que también ganó uno de los premios, porque es salón en spa. O sea, tenemos todos los servicios juntos. Bueno, no sé mi partner qué piensa, pero yo sí mis proyectos son abrir varios spas, ¿no? Abrir unos cuantos spas, pero en el futuro, ¿no? No, pero hay que proyectarlo. Sí, sí, sí. Proyectarlo y verlo, ¿no? Sí. E ir por eso. Sí, sí, sí. Ese es uno de los proyectos que tengo y una escuela. Ay, qué bonito. Sí. Entonces, vamos a ver qué pasa. Qué bonito. Vamos a leer un poquito los saludos que tenemos, porque tenemos varios saluditos en este momento. Tenemos a Camila, que nos está viendo. Paul nos ve. Claudia Francis, un saludo grandísimo a Claudia. Jolvain Saboya nos está viendo. Nelson Viñó les dice saludos, amigos. Saludos, Minel. Besitos, besitos, besitos. Te queremos mucho. Santiago también nos ve. Victoria Santi Sor Faneri, que es nuestra bella Faneri. Ximena Sandoval dice, qué bien, Patricia. Felicidades en tu trabajo. Muchos éxitos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Santi Pineda nos dice, saludos y muy lindo programa. Manuel Jaramillo nos sigue. Luz Marina dice, hola, buenas noches. Feliz de estar con ustedes. Feliz de estar con ustedes. Bueno, tenemos varias gente. Dice, saludos a todos por ahí. Y al yerno, el Guille. Amor, ahí la suegra te está saludando. O sea, ¿qué? Más teo. Mira, ahí te está mandando besitos, mami. Que saludos a la suegra dice. Saludos, saludos. Cuéntanos, cuáles han sido las satisfacciones más grandes de tener el spa. De, ok, de la gente, el spa, todo en general. ¿Cuáles han sido tus satisfacciones más grandes? Mi satisfacción más grande es cuando mis clientes vienen y se van con una tremenda sonrisa. ¿Me entiendes? Esa es mi satisfacción más grande. Cuando vienen y ven y yo les muestro, bueno, este es el resultado del facial. Ay, thank you, thank you. Gracias, gracias. O sea, esa es mi satisfacción más grande siempre. Sí, sí. Y bueno, trabajar para ti misma. Trabajar para ti misma te da la libertad de muchísimas cosas, ¿no? Por lo menos yo tengo dos hijos y entonces te da la libertad de ir a recoger tus hijos a la escuela, puedes hacer tus cosas, puedes hacer, especialmente si eres madre soltera. Necesitas ese tiempo para recoger tu hijo, una reunión a la escuela. Entonces yo manejo mi tiempo, ¿me entiendes? Eso es lo más lindo, manejar tu tiempo como que eres libre. No tienes que estar... Marcar tarjetas. Marcar tarjetas de 9 a 5, que no puedes moverte. Entonces esa es una satisfacción súper grande para mí. ¿Tú cómo trabajas? ¿Con appointments? O sea, la gente te llama o tú estás de cierta hora a cierta hora en el spa. No, yo trabajo by appointments, sí. Por appointments, sí. Y en general, claro, entonces te queda también, ¿no? ¿Ya lo puedes manejar y para lo que tú dices, el tiempo para tus hijos y para...? Exactamente. Para tus cosas también. Exactamente. Bueno, ya ven, acá está Patricia Acosta acompañándonos el día de hoy. Antes de irnos a comerciales, quiero preguntarle a Patricia, Patty, cuéntanos un poco cuáles son tus desafíos. Desafíos en qué... En trabajo, de laborales, ¿no? Del trabajo. Desafíos. Vámonos a unos comerciales mientras Patty lo piensa y ya volvemos con cuáles son los desafíos de Patricia. O sea, vamos a ver quién nos va a contestar. Un abracito, ya volvemos. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction como creolipolisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y, bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. ¡Suscríbete al canal! Y volvimos con los desafíos de Patricia. Ya lo pensó, ya tiene la respuesta, Patti. Cuéntame, ¿cuáles son tus grandes desafíos? Bueno, mis grandes desafíos es abrir varios spa, ¿me entiendes? Abrir una escuela, una escuela de belleza para enseñar todo lo que sé en este momento. Ayudar a mujeres, mujeres solteras, madres solteras, personas que, newcomers. Qué buena idea, claro, que necesitan como aprender algo, un oficio para dedicarlo. Muy buena idea. Sí, sí, porque hay muchas mujeres, o habemos muchas mujeres, ¿no? Que llegamos a este país, un país nuevo, no saben qué camino coger. Y que nos toca hacer de todo, ¿no? Cuando llegamos acá, nos toca trabajar en factorías, limpiezas, todo eso para salir adelante. Entonces, lo que quisiera es abrir algo y también, o sea, enseñarle a las mujeres de que pueden hacer su propia carrera, pueden salir adelante, así tengan, sea madres solteras, así sean nuevas en el país. Siempre hay oportunidades, siempre hay puertas para salir adelante. Y qué bonito eso que tú dices, porque muchas personas llegan, o llegamos, desubicados. Sí. No sabemos para dónde agarrar, no sabemos qué hacer. Nadie de pronto nos dio esa ayudita de decirnos, mire, está esta escuela que de pronto tiene precios más accesibles para los recién llegados, como tú dices, o las madres solteras, para que aprendan algo y puedan montar a futuro su propio negocio. Sí, exactamente. Menos mal, tú tuviste la ayuda de tu compañero, pero ¿lo pensaste montar tú solita el spa? Lo pensé, pero tú sabes, empezar un negocio tú sola es, wow. Sí. Es bastante, no es tan fácil. Y especialmente yo no tengo familia, no tengo, entonces es como, ¿de dónde, por dónde empiezas? No, gracias a eso encontré a este chico y entonces sí, nos unimos y es más fácil cuando tienes un compañero de trabajo y cuando... Que te ayude, claro. Sí, son dos personas, ¿no? Es más fácil. Cuéntame un poco, ¿cuáles son las características que debe tener una mujer empresaria? Oh, una mujer empresaria tiene que tener, primero que todo, mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fe en sí misma, confianza en sí misma y pensar, si tú tienes un sueño, tienes que seguirlo. No matter what, o sea, porque hay mucha gente que te va a decir, ah, tú no puedes hacer eso, tú no puedes salir, ¿no? Como mi exesposo, mi exesposo, no vas a salir adelante, yo dije, bueno... Esa es la motivación que te da, no, no. Te voy a demostrar que sí puedo salir adelante sola y entonces, sí, tienes que tener fuerza y creer en ti misma. Porque uno siempre va a encontrar muchas personas como muy buenas que te van a dar fuerza, pero también vas a encontrar muchas personas negativas que te van a decir, no, tú no puedes hacer eso, no, tú no vas a seguir adelante, no, ¿me entiendes? Entonces, no hacer caso a nadie, solamente seguir tu corazón, seguir tus sueños, tener confianza en ti misma y pensar que allá arriba está el que siempre te va a ayudar, siempre, siempre te va a ayudar. Dios siempre te va a abrir puertas, se te cierran dos y se te abren cuatro. Así es. Y entonces, eso es lo que me ha ayudado siempre, porque siempre he tenido confianza, siempre he tenido confianza en el de arriba, en Dios, en mí, en mí misma, porque entonces, si tú no crees en ti misma... ¿Quién va a creer en ti? ¿Quién va a creer en ti? Sí. Exactamente, entonces eso es lo primordial, creer en ti, seguir tus sueños. Si tienes algo en mente que quieres hacer, quieres, cualquier negocio que sea, pequeñito, grande, lo que sea, que tienes en mente, hacerlo. Empezar, sí, uno empieza, todos empezamos desde cero, empezamos un poquito así, vamos escalando. Pasamos con una idea. Con una idea. Y hay que empezar a trabajar en esa idea. Exacto. Y si hay que estudiar, pues, hombre, estudiemos, pero vamos a moldear esa idea para llegar a donde estás en este momento, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre, como a mí, siempre me gustó la belleza, siempre, siempre lo tuve en mente, hasta que lo decidí, dije, nada, bueno, y busqué mi escuela de estética, empecé a estudiar y ahí empezó todo. Entonces, sí. Pati, cuéntanos un poco también, ¿cuál es la motivación tuya del día a día? Wow, mi motivación día a día es, bueno, mi trabajo, yo amo lo que hago, Dios, ¿me entiendes? Que siempre está contigo, mis hijos, esa es mi motivación, amo lo que hago y cuando aman lo que haces, te levantas y no estás como que, ay, qué pereza ir. No, nunca la tengo porque, como tú amas lo que estás haciendo, te levantas con unas ganas de ir a ver a tu cliente, ¿me entiendes? Ay, tengo que ir a ver a mi cliente y tienes clientes tan bellos porque, gracias a Dios, me entiendes, estoy bendecida con los clientes que tengo. Tú te mueves más en la parte, lo que son canadienses o lo que no son latinos, pues, es donde más te mueves tu clientela. Sí, sí. Pero ahorita estás abriendo todo lo que son los latinos. Sí, claro, claro, yo estoy abierta para todo multicultural. Sí, claro, es que aquí toca y más con nuestra gente, con sentir también a nuestra gente. Claro que sí, claro que sí. Vamos a tener algún especial para los latinos, o sea que estén atentos porque Pati nos va a traer un especial a los latinos. Claro que sí. Algún descuento por ahí nos va a poner, ya la puse a ella para eso. Vamos, antes de seguir nuestra conversación con Patricia, les quiero comentar sobre las clases de automaquillaje con Paola en Be Unique, Salón en Lounge, en Beauty Lounge, que queda en Vaughn, esta clase de maquillaje va a ser el 13 de febrero, que es el jueves. Entonces, estén muy atentos y ahí el amor ya está colocando los daticos para que llamen y pidan su cupo. Los cupos son limitados, o sea que súper atentos, llamen si pueden, bueno, apenas termine el programa, no ya, sino apenas termine el programa. Llaman para pedir su cupo, súper, súper bueno, porque es Paola Ortiz, la Makeup Artist, que va a hacer este grandioso curso y nosotros vamos a estar presentes haciendo la cobertura de este evento. Pati, vamos a unos saluditos de la gente que nos está siguiendo. Sí, claro. A ver, bueno, yo me quedé por acá. Camila nos dice saludos desde Anolaima, Colombia. Besos, mi cami hermosa. Besos, abrazos. Cristian Caspari dice, hola. Hola, Cristian. Hola, familia, esposa. Cristian dice, genia. Saludos, Patricia y mi bella Ana Vallejo. Te queremos, Cristian. Sí, abrazos. Así dice Cristian, que seguir tus sueños, así es. Dice, dos bellas mujeres afuera y por dentro. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Hashtag amo lo que hago. Lo sabemos. Y más el que sí está rodeado de mujeres. Sí, no. Hay todas las fotos que montas rodeado de mujeres en piscina y con 50 mujeres. En una conferencia, 200 mujeres. Con esa energía positiva que tiene. Genés, 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 Genés. Es que no puedo tampoco con la pronunciación del, es Genés. A ver, Cristian, ponme, Genés, del colágeno. Por ahí tenemos, amor, si me puedes pasar un tarrito del colágeno de Nara, amor, porfa, y lo mostramos de una vez para que Cristian vea que nosotros sí tomamos colágeno, porque es súper importante. O sea, ya que estás acá, cuéntanos, ¿qué importancia tiene el colágeno en la piel? Wow. O sea. Y después te paso la factura con esta propaganda que te vamos a hacer. Súper importante. Súper importante para mantener tu piel terza, limpia, joven. ¿Me entiendes? Ya después de los 30 años, es súper importante. Ahí está el colágeno Nara de Cristian de Genés. De Cristian. Bueno, sí, eso ya es de Cristian por Genés, me matan, dice. ¿Ves? Sí. Este es súper recomendable, súper, súper recomendable, porque de verdad que sí lo tomamos acá en la casa. Es el colágeno hidrolisado en polvo, que además que sabe riquísimo. Y tú misma lo estás diciendo, es muy importante para las personas mayores de 30 años, sobre todo. Después de los 30, es súper importante. Yo me lo tomo, aunque no he llegado a los 30, pero yo ya me lo estoy tomando. Dejémoslo acá también. Cristian, después te paso la factura, Cristian. No te hagas, no te me hagas el loco. Bueno, dice mi papi que está de acuerdo con Cristian, con eso de que siempre está rodeado de mujeres. Imagínate, otro que hay que jalarle las orejas. Dice, las amo, nosotros también, Cristian. Bueno, continuemos con nuestra bella Patricia. Entonces, estábamos hablando del spa. Patti, cuéntanos, ¿qué servicios prestan en el spa? En el spa y el salón, ¿no? Entonces, está el hairdresser, todo lo que hacen los hairdressers. De esa parte no sé mucho. Pero te voy a decir, bueno, lo que yo presto. El primer servicio que siempre, siempre estoy muy ocupada, súper ocupada, es con el Hydrofacial. ¿Y eso es qué? El Hydrofacial es para cualquier tipo de piel, para cualquier tipo. Es el anti-aging, es para el acné, es para la piel seca, para la gente que tiene rosaya, para la gente que quiere un glowing, digamos, va a una fiesta, a un wedding, o quiero mi piel glowing. O sea, venga, tome un Hydrofacial. Esto es uno de los últimos... ¿Pero eso tiene que ver con agujas? No. No, 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 no. ¿Eso es como, qué se hace, como una limpieza? Sí. ¿Tiene máquinas de... Es una máquina, es una máquina que te limpia, lastimosamente no te mandé fotos de Hydrofacial, sorry. Ya, te limpia, te hace una limpieza profunda. Primero que todo es la desfoliación, después yo aplico un peel para remover toda esa piel muerta, ¿me entiendes? Porque es importante tomar un fish show todos los meses, todos los meses, súper importante. ¿Por qué? Porque te va a mantener tu piel limpia, libre de líneas, te va a reducir las líneas, grasa, suciedad, todo eso. Porque hay personas que te dicen, no, voy a un fish show y ya, y no vuelven de delante, después de tres, dos, tres meses. Y regresan con líneas, breakouts, espinillas. Y regresan con líneas, digo, no, tiene que venir a LIS cada mes. Cada mes. Por lo menos. Sí, por lo menos, para mantener la piel joven, healthy, ¿me entiendes? Porque por eso es que la piel se va quebrando. Porque la gente no se la limpia, entonces se va quebrando, por lo menos la gente que tiene piel seca, necesita hidratar la piel. Y eso es lo que hace Hydrofacial. Te hidrata, te limpia, es increíble. Este fish show es lo que yo mantengo más ocupada. Bueno, y hago waxing, stone massage, rollization massage, tinting para las pestañas. ¿Tintin? Tintin, es como una, como que te pinta la, un tinte. Ok. Tintin se llama, ¿ya? Ok. Es un tinte para las... ¿Permanente? No, te dura más o menos tres o cuatro semanas. Oh, ok. Sí, pero es algo bueno, la gente le gusta. Sí, sí, sí. Las pestañas y para las cejas también. Ahora tomé un curso de microblading. Que ya casi, ya casi voy a estar lista con eso. Estoy todavía practicando con mis amigas todo y gracias a Dios pues me ha salido bien. Y estoy practicando con mis amigas. Eso me sonó como echando a perder si aprende. No, porque, mira, por lo menos una cosa que yo tengo es, yo nunca empiezo algo a medias. Ya. Es una cosa que tengo, ¿me entiendes? Nunca empiezo algo a medias. Si voy a empezar algo, tiene que ser algo bien. Bien o no lo hago. Entonces, antes de empezar a recibir clientes para mi microblading, quiero practicar. Y aprenderlo súper, súper bien. Y más que es permanente. Es permanente. O sea, tienes que tener mucho conocimiento sobre el tema. Conocimiento. Tú te imaginas que a uno le queda una más alta que la otra, más gruesa que la otra. Ya tú sabes. Sí. No, bueno, a mí me la hizo, tengo que decirlo, Jessica de Permanently You. Ajá. Jessi nos hizo, hicimos una campaña preciosísima con Jessica de la fundación. Sí. Que se llamó Angelical Eyebrows. Oh, wow. Y le hicimos el microblading a 15 mujeres diagnosticadas con cáncer. Ay, qué lindo. Jessica, Jessica lo hizo y es grandiosa. Entonces, sí sé lo que es. Ella hizo también las mías. Wow. También las hizo. Quedaron súper bien, linda. Sí, la verdad que sí. Es muy buena, muy buena. Súper recomendable también. Jessi también te voy a mandar la factura. Entonces, sí, de verdad que tenemos grandes talentos en la comunidad. Y bueno, tenemos, te tenemos a ti también en toda esta área del spa con este precioso premio muy bien ganado. Gracias. Y entonces sigue contándome sobre los, lo que haces en el spa. Sí, bueno, ya, eso es todo. No, lo único que no hago son uñas. Porque no, no, o sea, no es lo mío. Sí. Ya, tú siempre tienes tus expertise, como dicen. Entonces, para mí es skin care. Todo lo que sea skin care, facials, todo eso es lo mío. Bueno, para ti, ya que estás acá, te voy a preguntar. Para las líneas de expresión, ahorita que lo dijiste, yo digo, yo sé que estás muy joven. Sí, gracias. Pero de verdad. Veinticinco, veinticinco. Veinticinco. Tú todavía no te tomas el colágeno de crisis. Aquí es para mayores de treinta. Todavía no nos toca a nosotros esa parte. Pero entonces, las líneas de expresión de los ojos son las que más se notan. Sobre todo la parte de acá de abajo. No es que sea mi caso. No. Pero, ¿qué puede hacer uno para esa parte? Bueno, hay muchas clases de serums. Serums, anti-aging, el colágeno, el colágeno de Christian. Hay otros colágenos que te puedes aplicar. En lo que yo hago, tenemos el Dermabilder, se llama. Dermabilder es como un botox, pero es topical. O sea, no es con aguja. Lo aplicas y te, wow. Es inmediato. O sea, ves. ¿Y tú lo aplicas o lo venden para la gente? No, lo aplico con el facial que hago. Viene, o sea, viene booster, viene el Dermabilder, el peel. Tiene, esta máquina tiene de todo, ¿me entiendes? Qué maravilla, está buenísimo. Sí, es lo que yo mantengo súper, súper ocupada. Ahora que dijiste que colágenos de otras marcas también vamos, ya que estamos haciendo tantas propagandas, amor, porfa, nuestro padrino, Green Elephant, si tienes por ahí el colágeno de Green Elephant, cielo, me lo puedes dar también. Al amor, no lo puedo dejar sentar, está acá, que se sienta, le pido un favor. Pero, por supuesto, hoy estamos haciéndole propaganda a todo el mundo porque son productos muy buenos y súper recomendables. De Green Elephant, de Nelson Viñoles, también tomamos muchos productos que son buenísimos, buenísimos para todo lo que es la limpieza, el detox y todo del cuerpo. Y el colágeno, ¿qué? Eso es otra cosa muy importante. Eso todo va con la piel, sí. Porque si te alimentas bien, vas a ver la diferencia en tu piel, ¿me entiendes? Tu cuerpo es lo que tú le pongas. Entonces, es otra parte muy importante para mantener la piel bella. Y tú se mantienes bien. Es que eres muy delgada. Haces una buena alimentación, mantienes una buena alimentación, ¿no? Gracias. Acá tenemos el colágeno de, muéstralo, por favor, a esta cámara. Por favor, agárralo. Sorry, ya. De Green Elephant, también súper, súper recomendado, que es un colágeno muy bueno. También nosotros lo tomamos, que nosotros tomamos, de verdad, tomamos mucho Green Elephant del padrino, que es nuestro padrino matrimonio, por eso le decimos padrino. ¡Qué lindo! De él, que tiene unos productos muy buenos, sí. Entonces, bueno, padrino, también después le paso la factura. Hoy luego pasa factura. No, mejor dicho, no fue súper bien el programa de hoy. Vamos a pasar la factura a todos, ponémoslo por aquí para que lo puedan ver. A ver, sigamos con nuestros saluditos. Dice Cristian, seguí facturando, mi bella. Dice, a ver, a ver, a ver, que se me fue. Dice Cristian, las amo. Paola Ortiz también nos está viendo. Dice Cristian, estoy en la Argentina ahora y me vine volando al hotel porque no me iba a perder este gran programa. Ah, qué lindo. Una verdadera invitada de oro tienes ahí porque representa todo lo que está bien en nuestra comunidad hispana. Tienes toda la razón. Ah, qué bello. Cristian, un besote. Dice que necesita hacerse las cejas. Aprovecha para que van a practicar contigo también, Cristian. Carolina Marín dice, ¿cuánto cuesta la sesión? Oh, del Hydro Face Show. Sí. Sí, mira, usualmente en cualquier spa que van, que vas a ver, este Hydro Face Show está entre 160 y 200 dólares. Pero nosotros, hablando con mi partner, yo le dije, mira, tenemos que bajar el precio porque hay mucha gente que no puede comprar este Hydro Face Show. Es como, comprar un Hydro Face Show es como un Face Show de Hollywood, te lo digo sinceramente, porque es muy bueno, es muy bueno. O sea, tuve los resultados inmediatamente. Entonces, yo le dije, mira, no, tenemos que bajar el precio porque es que no toda la gente tiene 160, 200 dólares para pagar para un Face Show. Entonces, lo bajamos a 100 dólares. Oh, buenísimo. Y ahora tengo un especial. ¿Solo para 12 Líneas TV? Sí. Digámoslo, que solamente fue para, que lo pusimos para el programa de hoy. Claro que sí. Claro que sí. Hay otro, ahorita hice otro especial, que es el New Year Special, de 75 dólares, el Hydro Face Show Express. Oh. Entonces, 75 dólares, imagínate. Y no lo vas a encontrar en ningún lado. Pero dices Express, ¿es porque no viene completo? Express, porque son 30 minutos, pero vas a ver también diferencia. O sea, voy a hacer limpieza. Por lo general, ¿cuánto dura? Una hora. Ah, ok. Una hora. Entonces, dura 30 minutos y ¿qué le haces? Eh, limpieza, esfoliación, el peel, aplico el peel, mascarilla. Oh, qué buenísimo. Sí. El otro es de una hora, que también es buen precio. Estamos dando un buen precio, que son 100 dólares. También lo mismo, los mismos steps, pero LED red light, masaje incluido y dos mascarillas. Wow, está buenísimo. Bueno, Caro, mira, Caro, Caro es nuestra patrocinadora también de Beauty, de Beauty, Beauty of Faith, Beauty of Faith, ay, Dios mío, con tantos patrocinadores se me fue, que es la persona que pone las pestañas. Oh, chévere, chévere. No me regañes porque se me olvidó el nombre, es de Beauty of Faith, creo que se llama, es pestañas, y las pone, y mira. Muy lindas, muy lindas. Las puedes ver. Eso necesita una paciencia. Yo hice el curso de las pestañas, sí, lo hice, pero dije yo, no, es para mí. Y Caro es buenísima, súper, súper recomendada también. A ella sí no le pasó factura porque ella es una patrocinadora. Entonces, les debo de hacer bastante propaganda también. Ximena dice, yo necesito todo, Patico, ¿cuándo vas a Colombia, amiga? Ay, qué linda. Dice Ximena Sandoval. Ay, qué bella. Bueno, tengo que ir, tengo planeado ir este año, si Dios quiere, entonces ya, cuando esté allá, ya todos me pueden contactar y les doy Facebook a todos. Ah, pues mira, ¿también lo vas a hacer allá en Colombia o los puedes hacer allá sin problema? Sí, también es un proyecto que tengo. Oh, buenísimo, buenísimo. Sí, abrir algo en Colombia. Tenemos a Nelson que nos dice, Way to go, woman, you should be very proud of yourself. The accomplishments, wow, I'm proud to say I know a woman as beauty as yourself. Keep it up. What you're doing, keep your head up. Always keep God, always in your heart. There is nothing you can accomplish with dedication and heart. And with the men upstairs, God bless you, bless you, all the best. Congrats. Wow. Un beso por eso. Gracias. Gracias. Esa Triana nos está viendo. Dice Santi que si hay especiales. The Face of Beauty. Gracias, Caro. No me regañes, Caro. Por favor. Es The Face of Beauty. Yo lo estaba diciendo al revés. The Beauty of Face. Face of Beauty. Es nuestro patrocinador de las pestañas. Buenísima, súper recomendada. Porque me acuerdo más, en vez del nombre, me acuerdo de las pestañas. Entonces, por eso, pero es The Face of Beauty. Ok, ok. Ahora sí. Dice, ¿hay especiales? Dice Santi. Ya nombré los especiales que tengo por ahorita. Es lo mejor que ahorita. No van a encontrar ese precio en ninguna parte en GTA. Ah, pues mira, Caro. Dimemonos y vamos para allá. Sí, claro que sí. Que a la que está preguntando ya por el especial, por el precio del este. ¿Cómo se llama el? Hydrofacial. Ok. Me estabas diciendo, ¿qué marcas utilizas en los productos? Eminence. Es una línea de Hungaria. Y todo es todo natural. Todo, todo natural. No tienen químicos. Es orgánico. Es orgánica. Una línea orgánica. Así que no tiene ningún químico. Y bueno, yo sé la importancia que tienen los productos que sean naturales. Ah, tú sabes. Lo sé, sobre todo para la salud. También para el medio ambiente. Exacto. Entonces, sí, nosotros también estamos dos en línea. Te ve, te lo estaba comentando. Somos, ahora estamos trabajando con la marca Tonos, que es maquillaje. Este hermoso maquillaje es gracias a Tonos también. Acá lo pueden ver. Muy lindo. Y las costarías también, paquillaje. Próximamente verán y diré, ya no tengo arrugas gracias a Patty. Exactamente. Tienes que venir, de verdad. No, seguro que sí, Caro. Animémonos y vamos a, y pidamos cita. Vamos, vamos para allá. Y claro, para que nos hagas este, que dices que es tan bueno. Nómbranos tres cosas que marquen la gran diferencia en tu spa. Que te haga diferente a los demás lugares. Tres cosas. Bueno, primero que todo, amor a lo que yo hago. Esa es mi primera diferencia. O sea, hacer lo que, lo que, con amor. Si no tienes amor a lo que haces, entonces, no haces ninguna diferencia. Tienes que amar lo que haces para, para poder hacer un buen trabajo. Todo necesita amor, pasión. Esa es mi diferencia. Y que no hago lo que hago solamente por dinero. Lo hago por amor. Y claro, es mi trabajo. Entonces, yo creo que eso, cuando haces, pones pasión, amor, cariño en lo que haces, everything follow. ¿Me entiendes? Todo sigue. Ya el dinero viene. Sí. Entonces, esa es la gran diferencia, que no solamente trabajo por dinero, sino por pasión y amor a lo que hago. Y se ve reflejado en los clientes y volvemos a lo mismo. Clientes satisfechos traen más clientes. Exactamente. Y así es que, bueno, he crecido. Bueno, dice Santi, que si tienes un especial del 2x1. Santi, Dios mío. Patti, recuérdanos tus redes sociales. Patricia Aesthetics. Patricia Aesthetics en Instagram y Patricia Aesthetics en Facebook. No sé si él tiene la tarjeta, ¿no? Sí, sí, el amor lo está poniendo, pero de todas formas nos gusta que también nuestros invitados. Inviten a la gente a que los sigan en Instagram, en Facebook. Sí, síganme. Sí, más que todo en Instagram van a ver todo mi trabajo, vayan a Patricia Aesthetics, sigan, van a ver todas las fotos, before and after, porque siempre tomo fotos before and after, y van a ver ahí la diferencia de los facials, ¿no? Y también hago waxing, yo pongo varios videos, le pongo música, porque me gusta la música, tú sabes. Como buena caleña. Sí, como buena caleña, ¿no? Entonces, ahí está todo en el Instagram. Pati, antes de irnos, por favor, regálanos cinco tips que tú creas que necesita una persona para empoderarse y que termine de ver este programa y diga, voy a hacer, voy para adelante y voy a hacer lo que yo siempre he querido hacer. Cinco tips. Bueno, primero que todo, cuando tienes un sueño, sígalo. Sígalo, como dije anteriormente, no le hagas caso a nadie, a nadie, porque hasta en tu propia familia vas a encontrar gente que te van a decir, no, eso no lo puedes hacer porque es el modo que todo mundo piensa, o sea, todos pensamos diferentes. Algunas personas piensan, sí, lo puedo hacer, otros no, a veces son tu propia familia, tu propia madre, tu propio hermano, entonces no le hagan caso a nadie, sigan sus sueños, no matter what, no importa lo que las personas digan, sigan sus sueños. Si quieren montar algo, móntelo. Si quieren estudiar algo, sigan, estudien, hagan todo, todo, todo lo posible para alcanzar el sueño que tengan. Quieren, no sé, trabajar en algo, busquen la moda, el modo como hacerlo, estudiar, busquen la escuela. ¿Qué escuela? ¿Quieren estudiar estética? Busquen la escuela. Siempre poner, poner energía y energía positiva en lo que quieres hacer y seguir tus sueños, no hacer caso a nadie. No sé qué otro. No, está súper bien, súper bien, porque uno, cuando volvemos a lo mismo, empezamos con una idea, pero es moldear esta idea y empezar a construirla y hacer lo que sea posible. Si hay que estudiar, pues estudiemos. Si hay que investigar, pues investiguemos. Levántate de la silla, levántate de la cama y ve por ese sueño. Exacto. Ve, porque para que no sea más un sueño, sino para que sea una realidad. Una realidad y creer en ti, en ti mismo, porque si uno no cree en uno mismo, entonces no puede, no puede seguir adelante. Creer en uno mismo, buscar resources, buscar, no sé, información, moverse. No se puede uno quedar ahí en la silla, que quiero hacer esto. Y entonces, ay, no, que mañana. No, 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 no. Levántate, ponte tu ropa, los zapatos y a buscar a tus sueños. Y eso, bueno, eso es uno de los tips míos, ¿no? Que siempre, ah, que quiero estudiar esto, pum, me voy y busco a la escuela. Que quiero montar mi propio negocio y empiezo a buscar. Y nunca me quedo quieta. Por eso estás como estás, ¿dónde estás? Mira, volvemos a repetir, este premio, con solo tres años que tiene ella solita en el spa, o sea, ya no le trabaja a nadie, ella misma lo logró porque siguió sus sueños. Sí, exactamente. Su pasión por ver a la mujer bella y la pasión de todo esto que hemos hablado el día de hoy. Antes de irnos, primero quiero agradecer a Pati por haber compartido con nosotros esta historia tan hermosa y empoderar a las personas que te estamos viendo de decir si se puede y que mira que tenemos este ejemplo del premio, por ejemplo. El premio es un reconocimiento porque realmente no lo es todo, pero, pero llena el corazoncito de felicidad y de alegría. Oh, sí, bastante, sí. Si no te ganas el premio, no importa, no es que no lo estés haciendo bien. Exacto. Es solamente un reconocimiento que podemos mostrar y que, y lo que digo, llena el corazoncito de alegría, pero realmente vamos todos los días a luchar por nuestros hijos. A cumplir nuestras metas y seguir adelante. Exactamente. Antes de irnos, quiero, eh, dice Santi, dice, nunca perdemos, solo tenemos experiencias de cómo hacer o no hacer las cosas. Exacto. Cristian, buscar herramientas, nada de procrastinar. Exactamente, esa es la palabra. Rodéate de las mejores personas. Sí, sí. Tienes toda la razón, dice, creer en ti, sigan sus sueños, qué gran verdad. Sí. Cristian, hoy estuviste muy activa, hacía rato no te veíamos por acá, dice, gracias Pati y Ana por un hermoso programa. En dos en línea TV. Hace rato no te veíamos por acá conectado, ya vemos que sí, que mira, mira, Pati hizo que te conectaras, eso está perfecto, me va a tocar traerla más seguido. Gracias, Cristian, gracias, un beso, un abrazo. A todos ustedes, mi gente, antes de irnos, quiero invitarlos y recordarles, este sábado tenemos un súper, súper, súper evento, gracias a The Mexican Folk Ballet en Toronto y The Estasis Colombian Dance Company de Toronto también. Ellos hicieron una fusión, una unión, son compañías de danza folclórica y están haciendo un súper evento este sábado, primero de febrero, que para conseguir sus, que están a 15 dólares los tickets, si no soy malo, o sea, súper económicos y el espectáculo es precioso para toda la gente que le guste la danza y le gusten las culturas. Sería en el Winchester Street Theater, que queda en el 80 Winchester Street, es a las 7 de la noche, y para adquirir los tickets deben llamar al 647-764-7963. The Mexican Folk Ballet y Estasis Colombian Dance se unieron para hacer el debut de Colombian Dance Company. O sea que, mi gente, súper recomendable este plan para el sábado. Y, bueno, queremos agradecer a nuestros medios Urbana FM, Radio y Periódico Digital. También queremos agradecer a Alianza Empresarial de Mérida, Yucatán. Son los medios aliados a Dos en Línea TV. Mi gente, muchísimas gracias. El programa se ha terminado, Cristian, lamentablemente. Me llevo a Patricia. Un beso. Ximena dice, estamos pendientes cuando vengas a Colombia, amiga de colegio. ¡Ay, qué linda! Dice Cristian, siempre veo todo. Cristian. Bueno, lo verás después porque en vivo no lo ves. Mentiras, Cristian, te queremos agradecer. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Cristian, te veo en febrero. ¿En febrero? Sí, tienes cita. Sí, sí, sí. Se irá a hacer las cejas, que dijo que se quería ir a hacer. Vamos a hablar, creo, que de sus productos y todo eso un poco, entonces sí. Buenísimo. Sí, sí. Buenísimo, ¿verdad? Después me pasas con misión, Cristian, te acabé de hacer una venta acá. Besos a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Esto es Extraordinarios con Ana Vallejo. Dos en Línea TV, su casa, su canal digital. Un abrazo gigante y muchísimas gracias. Un beso. Muchas gracias. Dos en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales, como Dos en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital. Dos en Línea TV, su casa, 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 su